Hoy nos hemos despertado y con la tormenta de esta noche nos hemos encontrado esto, las calles estaban inundadísimas, se han formado ríos, pero bueno, ya en la carretera principal, con suerte hemos cogido un taxi que nos ha llevado a Banjul, hasta el puerto, donde tomaremos el ferry y cruzaremos para llegar a Barra. Barra Estoy ahora mismo en el puerto de Banjul, encima allá del ferry, montados para ir a Barra y cruzar el río Gambia, como sabéis Gambia es un río, y es que precisamente vamos a ver la isla de Kuntaquinte, es una pequeña isla situada en la entrada del río, que fue un punto histórico muy importante de sobreintercambio de esclavos, compraventa de los mismos, y se caracteriza precisamente ahí el mito de que ahí estuvo el mismo personaje Kuntaquinte, que se caracteriza en la serie de raíces. Vamos a ver cómo llegamos hasta este punto, cómo llegamos hasta esta isla que se sitúa en el pueblo de Albreda y Yufure, cogeremos una barca y llegaremos a la isla. Estamos ya en Barra, hemos bajado del ferry, como veis aquí hay un montón de emergencias, la gente ha transportado pues todo lo que puede, coches incluso, hay gallinas, animales, y estamos ya en la otra parte del río, ahora veremos a ver cómo podemos acceder hasta Albreda para luego posteriormente ir a la isla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la verdad! ¡Nos veo! ¡Perfecto! ¡Vamos al canal! ¡Gracias! Gracias. Hola chicos, ¿cómo estás? Bien, gracias. Estoy grabando. Ahora nos demandan 100 por una bolsa. Ok. Hemos cogido un taxi que nos ha parecido realmente barato, a un buen precio módico, razonable, y nos ha traído aquí, ahora nos espera para volver a Barra, al puerto, para volver a Banjul y al hostal donde estábamos. Habiendo llegado a Albrega hemos cogido un ticket para visitar el museo, visitar la isla y por supuesto coger un bote que nos llevará a ver la isla donde se esclavizaba, donde se hacía la compraventa. Más de siete países han venido aquí. Ya desde los árabes en el siglo X empezaron a comprar y vender esclavos en este punto porque la etnia mandinka, la África negra, son súper fuertes para trabajar en climas tropicales y de esta manera pues rendían mucho mejor con menos recursos que las personas nativas de ahí. De esta manera se malvendían aquí, se marcaban la piel y podían pues contribuir a este negocio. Desde los holandeses, Portugal, los franceses y los ingleses venían aquí y traficaban con esclavos que también los empezaban ya a llevar a las nuevas Américas. Así trabajaban en las plantaciones de algodón, café, cacao, etc. Muchas familias eran rotas, divididas y nunca más se volvían a encontrar. Muchas otras personas eran muy maltratadas, morían y no llegaban nunca a su destino. Así nace también la leyenda de Punta Quinte, que inspiró a la película y la novela escrita con el mismo nombre. Como podemos imaginar, también a día de hoy sigue habiendo como un esclavizaje pasivo. A partir del dinero, los sueldos de las personas residentes de aquí son muy bajos. Los gobiernos están realmente bastante corruptos y no tienen prácticamente recursos. Están olvidados a merced del gobierno. ¿Esto se podría entender como una forma moderna de esclavizaje? Queda en vuestra opinión. Ahora empieza la verdadera aventura, coger el bote para llegar a la isla. Cinco millas son las que nos separan del fuerte de San James. O la isla de San James, la isla de Quinta Quinte, apodada así por la UNESCO. Esta isla es Patrimonio de la Humanidad desde 2003 y se llama la isla de Quinta Quinte desde el 2011. Vamos a ver entonces cómo llegamos ahí. Los gobiernos pueden dar a un perezo, a su familia y a su amigos. Mi nombre es Quintel, ¿es el otro? No hay problema, muy fuerte. Los gobiernos están aburridos. Los gobiernos están aburridos. Los gobiernos están aburridos. Sí. Los gobiernos están aburridos. Sí. Los gobiernos están aburridos. Muy tranquilos. Hace muchísimo sol, pero con... Al ser una barca a motor, pues pasa un poco de brisa. Como está... Es muy triste. Es muy triste. Es muy triste. No democracia, sino democracia. No se llama democracia. No es democracia. No es democracia, sino democracia. Sí, sí. No es democracia, sino democracia. Sí, absolutamente. La tierra que hoy se puede ver en este momento del año, está en el rey de la ciencia y todo es verde, es tropical. En 1456, esta tierra fue corrupta por el rey. Luego fue soldado a los portugueses. En 1456, no hay problema. Este fue el primer lugar donde el maestro fue buried. San Andrés. Ok. Luego se llamaron la isla después de él. El primer nombre de la isla fue llamada San Andrés. Por eso la primera ceremonia católica también fue held en la isla. Luego la isla se convirtió muy famosa. Y ya estamos en la isla de Kunta Quinte. El trayecto ha sido muy pacífico, realmente la brisa se agradeció un montón y bastante rápido. En 15 minutos ya nos hemos plantado aquí y se ve que esta isla es llamada la isla de la muerte. Porque aquí se hacían los intercambios de la mayoría de los esclavos que se vendían aquí desde Gambia. Primero la isla era llamada San Andrés. Pero los ingleses y los franceses y todos se peleaban por controlar la isla. Finalmente los ingleses la controlaron en el siglo XVII y la llamaron San James. Aquí detrás podemos ver el fuerte o lo que queda del fuerte. Y realmente fue destruido por las batallas internas que hubo entre las civilizaciones europeas. Realmente cuando un barco acudía aquí a comprar esclavos, avisaba y debía pagar una tasa. Por eso la isla tiene esos cañones. Si el barco no pagaba esa tasa lo bombardeaban y así lo eliminaban. Realmente es un sitio muy triste donde muchísima gente ha muerto por enfermedades, porque a los hombres los castraban, a las mujeres las violaban y realmente es muy triste este sitio. Te hace como sentir la piel de gallina. Esto es una maqueta, una representación de cómo fue la isla en su máxima esplendor. Podemos ver todo el fuerte de San James. La isla se mantiene bien, pero en estos años, en este siglo, desde que se abolió la esclavitud, se ha reducido una tercera parte. Es bastante, es bastante. En los próximos 100 años seguramente podría llegar a desaparecer si no se conserva. Ok. Las cañones también son muy viejas ahora. A veces no es seguro de descargar. Ok. Sí, muy bien. Sí, lo veo. Ok. Y este era el sistema. Este era el sistema donde se mantuvieron el agua para beber. Se pueden ver que aquí no está cubierto. Ah. Pero más que se mantuvieron el agua aquí, el agua es limpia. Siempre está contaminada. Así que tienen enfermedades. Esto es llamado cholera. Oh, ok. Sí. De la agua. Sí, la agua. Ok. Tenemos las ventanas de observación por encima de las armas. ¡Prrr! 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 Estamos ya entrando en las mazmorras. Kunta Quinte estaba aquí. ¿Qué? Kunta Quinte estaba aquí. ¿Qué? Él estaba aquí. Sí. Por dos semanas. ¿Dos semanas? Sí. Aquí. Tenemos una hija de la nombre de Kisi. ¿No? ¿Es Isla? Kunta Quinte estaba aquí y fue hermosa por su maestro. Cuando Kisi se fue embarazada, por nueve meses le dio al baño. Si era un niño. Aquí en el fuerte tenemos también las mazmorras donde se dice vivió Kunta Quinte. Esta historia está inspirada por el escritor e investigador Alex Haley. ¿Es correcto? Alex Haley. Ok. Que realmente investigó pues toda la historia alrededor de este fuerte, de esta isla y de la esclavitud aquí en África desde América. Él nos cuenta pues en su libro, Raíces, toda la historia que pasó Kunta Quinte, se dice un héroe guerrero mandinka que vivió aquí en Gambia y en esta isla estuvo preso. Aunque si está inspirada esta historia en ficción, nadie lo sabe, hay mucha controversia. Lo que sí es seguro es que muchísimas personas como él habrán vivido situaciones similares o incluso peores. Seguramente tenemos aquí un legado de la faceta más negra de toda la humanidad. literalmente la humanidad estaba súper corrompida en este momento. Sigue estándolo quizá, pero en otras formas mucho más sutiles que no las vemos. Y quizá que a nosotros pues nos parezcan más confortables. Realmente la humanidad necesita evolucionar muchísimo y veremos pues como en los próximos años este país va evolucionando, como África occidental evoluciona a través de la política. Porque muchos países están extremadamente corrompidos y la gente vive pues sin recursos económicos, ni otros recursos pues para sobrevivir. Los recursos económicos sirven para conseguir otros recursos. Pero es que incluso los más básicos también escasean. Así esperamos que la nueva política de cambios sustanciales. Y ahora emprenderemos el viaje de regreso al Breda-Yufure y nos aventuraremos para regresar a Barra y a Banjul. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en Psicología Espiritual y Existencial. Hasta la próxima. ¡Gracias!